La reina del sol, Arisa Franklin, ha fallecido este jueves en Detroit a los 76 años. Hija de un conocido reverendo, comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y sacudió el panorama musical de los 60 al introducir los recursos del gospel a la música secular, con éxitos hoy legendarios como Respecto, You Make Me Feel, A Natural Woman. Tuvo una vida precoz y turbulenta, con su primera maternidad cuando era apenas una niña, un matrimonio violento y un considerable historial de desavenencias y desdichas. En 2010 sufrió un cáncer de páncreas y su salud había empeorado hace unos meses. El representante del artista confirmó el fallecimiento, según la agencia P, a causa del cáncer de páncreas. Con ella desaparece la última gran superviviente de la era dorada de la música negra estadounidense. Nació en 1942 en Memphis, Tennessee, pero creció en el mismo lugar que le ha dicho adiós, Detroit, Michigan, la otrora próspera capital de la música y el automóvil. La suya fue una de las muchas familias afroamericanas que en los 40 emigraron del sur al norte al calor del boom industrial, el esplendor del jazz y otros ritmos en ciudades como Chicago. Luego la citada de Detroit se entienden a partir de ese fenómeno económico y demográfico, el declive del mismo, también. Una incipiente clase media afroamericana que se había formado en el cinturón industrial entró en Barrena. Pero cuando el motor se agripó, Arisa ya se había convertido en una artista reconocida. Su padre, además, era Clarence Lebaum Franklin, un pastor muy conocido e influyente, amigo de Martin Luther King, cuya voz resultaba tan musical que sus sermones acabaron editados en discos. Fue en el coro de la iglesia de su padre donde el artista comenzó a cantar, al igual que sus hermanas, y fue en su propia casa cuando entró en contacto con el movimiento de los derechos civiles. Pero lo privilegiado de su hogar dentro de la comunidad afroamericana no le libró de una infancia dura y, sobre todo, muy breve. El reverendo C. Y Franklin, bebedor y acusado de maltrato en su biografía, había tenido otros hijos fuera del matrimonio y su esposa Bárbara, la madre de Arisa, los abandonó. A los 12 años, quedó embarazada de un chico de una escuela y a los 15 ya había tenido su segundo hijo con otro hombre. Ambos llevan el apellido Franklin. Se casó a los 19 con Ted White, que fue violento con ella, y se divorció ocho años después. Tuvieron un chico. Años después se casaría, y divorciaría, de nuevo y tendría un cuarto vástago. El reverendo Franklin murió en el 84 tras pasar cinco años sin coma a consecuencia de un tiroteo cuando se enfrentó a unos ladrones. Muchos de los episodios turbios de su vida quedaron recogidos para su disgusto en una biografía de 2014, Respect, The Life of Arisa Franklin, publicada por David Ritz, quien años antes había trabajado para ella como escritor fantasma, o negro, como se dice en España, de una autobiografía que el artista se encargó de edulcorar. Como su música, Arisa era peleona y trataba de arrinconar en su historia la parte más dura. Decía su productor de Atlantic, Jerry Wexler, que sus ojos luminosos cubrían la angustia y que sus depresiones podían llegar a ser tan profundas como el mar oscuro. Aunque había comenzado grabando en Columbia Records, los grandes éxitos llegaron en Atlantic, con Wexler. A temas tan célebres como Respect Natural Woman se sumaron rápidamente otros imborrables, como Cinco, Silent Little Prayer. A finales de los 60, ya se había convertido en uno de los iconos de la comunidad afroamericana, con canciones que transpiraban reivindicación femenina y racial. Cantó en el funeral de Martin Luther King, al que había conocido de niña en su casa, en el 68, y lo hizo también en enero de 2009 cuando Barack Obama tomó posesión y se convirtió en el primer presidente negro de la historia estadounidense. Hace pocos años, en un acto público, la Reina del Sol dijo que aquel había sido el momento más emocionante de su carrera. Ganadora de 18 premios Grammy con 10 millones de discos vendidos, llevaba desde los años 80 sin viajar fuera de Estados Unidos debido a ser también legendaria fobia a volar. Esta limitación, aunque le privó de veladas de gloria en vivo, no limitó el alcance internacional de su carrera ni su consagración como Reina del Sol. Se le atribuyen celos de diva contra otras artistas que en algún momento la superasen en ventas como Barbra Streisand o Whitney Houston y, de hecho, fue público y morrocotudo se enfado cuando en la entrega de los premios Grammy de 2008, había y once y no se le ocurrió otra cosa que presentar a Tina Turner como la reina. Franklin se ofendió y lo consideró un golpe bajo de los guionistas para generar polémica. Franklin anunció su retirada a principios de 2017 con idea de limitar su agenda a actuaciones escasas y muy escogidas, aunque muchas de estas tuvieron igualmente que cancelarse por recomendación médica este año. Así, no pudo actuar el pasado marzo en Newark, como estaba previsto, ni tampoco el pasado abril en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Su última actuación tuvo lugar el pasado noviembre, en Nueva York, con motivo del 25 aniversario de la Fundación Contra el SIDA de Elton John. Su influencia musical, sin embargo, pervive para la opinión de los expertos en artistas de generaciones posteriores, como Mariah Carey o B. Yonsey. Decía Obama en un artículo de David Remick de 2016 en The New Yorker, que si tuviese que llevarse unos pocos discos a una isla, su admirada Arisa Franklin figuraría en esa lista. Porque me recordaría mi humanidad. Lo que es esencial en todos nosotros. Y simplemente, suena puñeteramente bien. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Gracias!